Y yo que paso, estamos aquí Kiki Mission Crane y vamos a traeros cambios para el parche 4.8, esta es la actualización 1, creo recordar Y tenemos cambios a Bladecrank, que su Q ahora cuesta 100 de maná en vez de 120 Su ultimate ahora cuesta 100 de maná en vez de 150, bufeos eh, madre mía Vamos a Cho'Gath, su ultimate, Cho'Gath vaya, su ultimate ahora tiene 175 de rango en vez de 150 Y también se tarda menos en castear, ahora se castea en 0.25 en vez de en 0.5 Masajar también va a recibir un bufeo y es que su ultimate va a valer 100 de maná en vez de 150 Vamos ahora al nerfeo de Suraka, que su Q ahora va a hacer de 40 a 140 de daño en vez de 60 a 200 de daño Un nerfeo muy vasto Vamos con también otro detalle de Shoku, que ahora reduce el enfriamiento de su W de 5 a 15% en vez de antes que lo hacía de 5 a 10% Cambio también a su E, que ahora cuesta 50 de maná a todos los rangos y antes costaba 0 Por último tenemos por aquí un bufeo a Tristana, que Shoku ahora tiene un enfriamiento de 16 segundos y antes era de 20 Poco a poco están poniendo a Tristana a tono Bueno, ¿qué me parecen estos cambios? El bufeo a Briskran, bueno la verdad es que el coste de maná de Briskran era muy alto Y no está mal, ¿no? Tampoco afecta al daño ni nada, pero es que era un coste de maná muy vasto El bufeo a Cho'Gath Bueno, me parece que Cho'Gath, pues... Sí, no creo que tuvieran que bufear eso, ¿sabes? No creo que tuviera problemas con los ultimates Pero bueno, un bufeo es un bufeo, ¿no? No está mal El nerfeo Massahar es otro nerfeo... Perdón, bufeo Es otro de los bufeos de los ultimates al coste de maná 100 Y es que sí, 150 de maná es mucho maná a nivel 6, ¿vale? Un coste de maná muy vasto Entonces 100 de maná está más ajustado El nerfeo Soraka Ya sabéis, pues, que Soraka mid ahora mismo está bastante fuerte Entonces, pues, han contrarrestado eso Con lo que viene siendo nerfeo a la Q Que no es que lo afecte mucho para support No lo afecta mucho Pero para mid sí lo afecta Y eso es lo que quieren, quitar a Soraka de mid Porque está muy fuerte Ya no solo como counter de LeBlanc Sino como personaje en mid Y ya está, ¿no? Aunque no aporta CC Aporta un silen bastante bueno para fase de línea Y si está escalado a AP O sea, si le montan mucho AP Pues los ultimates curarán muchísimo Y los W también Lo de Tristana Bueno, otro bufeo Otro de los muchos bufeos que tiene en Tristana Recordamos que ahora su Q no cuesta maná Su ultimate costaba menos maná Y ahora la Q tiene menos cooldown O sea, que mucho bufeo que se está poniendo a Tristana Y la verdad es que los que les gusten Tristana O sea, a Tristana late game va bastante bien Con ese rango tan vasto Esa movilidad de la W W era así W Pues Estarán afortunados esos que usen a Tristana Pues bueno, señores Espero que os haya gustado Like, favor y detalle, ayuda un montón Cualquier cosa A arroba, aquí me es John Crane Y nos vemos prontito Ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!